Me quiero disculpar Por no haber sido como yo creí Y no haber dado un poco más de mí A veces uno cree hacerlo bien Y está tan lejos de la realidad Perdóname Serenamente yo te lo diré Debemos separarnos esta vez Ya sé que es muy difícil de entender Pero en mi ser yo guardo la esperanza Que algún día tú comprendas que mi amor Ha sido grande como grande son Distancias de ser libre y volar Será mejor Tomar nuestros caminos cada cual Buscar nuestro destino Y aceptar Y callar Por eso Te pido que te olvides de este amor Yo sé que sin quererlo te fallé Será una despedida sin adiós Y seguiré guardando la esperanza Que algún día tú comprendas Que mi amor ha sido grande como grande De son mi ansia De ser libre y volar Y seguiré guardando la esperanza 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 que algún día tú comprendas que mi amor ha sido grande como grande son mis ansias descendientes ¡Gracias por ver el video!